Un saludo muy especial para Eber Ramírez, Jonathan Caleb Arbueta, Adsel F500, Os99 Reds, Ornan Albaran Sayas, Kalof Daye, Mauricio González, Yean Pueyes, Dr. Kinsoku y Típico Panamá Meats y también a Edilber Salazar Cubas. Tenemos también a Jeremy Ríos, Luis Ángel Domínguez, Inferno Yeten, Daniel García y No User Yeten. Estos usuarios han estado comentando de manera positiva en este canal, les agradezco, gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad de Huawei y estamos creciendo con las actualizaciones y novedades de Huawei. Espero tengan un día lleno de bendiciones y continuamos con las noticias. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí en este canal con las actualizaciones de Huawei. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado licencias a Microsoft para poder vender software a Huawei. Como les comenté en el directo reciente que tuvimos de preguntas y respuestas, tengo noticias increíbles que les van a encantar. El gobierno de Estados Unidos ha aprobado la solicitud de Microsoft para restablecer negocios comerciales con la compañía china a Huawei como parte de una serie de respuestas enviadas desde el Departamento de Comercio a las empresas solicitantes. El asunto cambia siempre en el caso de Huawei y esta noticia pone de humor a cualquiera. Un informe de Reuters señala que Microsoft ha recibido la venida del Departamento de Comercio de Estados Unidos para vender software a la marca china y esto podría ser una excelente noticia para el mercado tecnológico. Este 20 de noviembre, el Departamento de Comercio accedió a la petición de Microsoft para exportar software a Huawei. Apreciamos la acción de esta instancia en respuesta como pedido, señaló un vocero a la agencia. La administración de Donald Trump comenzó a responder a las más de 300 solicitudes enviadas por empresas estadounidenses para reanudar acuerdos comerciales con el gigante chino en temas de tecnología, investigación y desarrollo. Desde mayo, Huawei permanece en una lista negra de entidades que la limita dentro de Estados Unidos. Si bien se ha dado el permiso respectivo para reanudar los negocios con Huawei, Microsoft no ha detallado los productos que han sido aprobados en esta licencia para Dan Ives, analista, consultor por Reuters. Esto es un informe de un enorme alivio para Huawei, tras un periodo arduo de restricciones para operar con jugadores importantes del sector tecnológico como Microsoft y Google. Este movimiento podría beneficiar a Microsoft para la presencia de Windows, su sistema operativo. Sin embargo, Huawei continúa a la espera de que la situación que expide las licencias a empresas estadounidenses observe el pedido de Google, casa desarrolladora de Android, y que los equipos construidos por la marca china vuelvan a integrar los servicios móviles de la empresa Mountain View. Como parte de las medidas tomadas por Huawei para reducir el impacto del bloqueo fueron la implementación de Huawei Mobile Service en los dispositivos presentados al mercado recientemente como el Huawei Mate 30 Pro y la nueva versión del Mate X. Espero estas noticias te hayan gustado y las puedas disfrutar en tu resto de día. Tengas un día lleno de bendiciones. ¡Suscríbete al canal!